La verdad, el informativo de la diócesis de Cúcuta. Actualidad diosesana. Principales hechos de la Iglesia Católica a nivel nacional e internacional. La verdad, el informativo de la diócesis de Cúcuta. Un saludo muy especial para nuestros amigos de los medios de comunicación de la diócesis de Cúcuta. Este es un espacio para compartir los principales hechos de nuestra Iglesia Católica a nivel nacional e internacional. Hoy es la fiesta de Nuestra Señora del Carmen, patrona de los conductores. Pidámosle de manera especial que nos conduzca por los caminos de la prudencia, el respeto y la responsabilidad. El sábado 8 de julio se realizó el primer encuentro de formación de participaz en el Colegio Nuestra Señora de las Mercedes en el municipio de Sardinata. Allí la pastoral social de la diócesis de Cúcuta, en articulación con la diócesis de Tibú, adelanta un proyecto de desarrollo sostenible con el fin de trabajar en estas comunidades. El proyecto Participación y Autodeterminación Política, Social y Económica para la Transformación Pacífica de Conflictos en el Catatumbo, Colombia, Fase 2 Participaz, tiene como objetivo aportar a la construcción de paz. De esa manera se realizó el primer encuentro de formación para lograr afianzar en los participantes las estrategias que se pueden encontrar en la edificación de paz de los municipios de Sardinata y Bucaracica. Convencido del papel facilitador de la diócesis en torno a la construcción de paz y convivencia, el padre Abimael Baca Vargas, director de la Corporación de Servicio Pastoral Social, expresó que la iglesia es promotora de la construcción de paz y expuso las tres líneas de trabajo del proyecto Participaz. El proyecto que nosotros tenemos en la región se llama Participaz y fundamentalmente tiene tres líneas de trabajo. Una es todo lo que tiene que ver con pedagogía para la construcción de paz, organización para la construcción de paz y los elementos necesarios que se requieren en esa construcción de paz. Entonces, el otro elemento fundamental, la otra línea es todo lo que tiene que ver con incidencia política, es decir, cómo nosotros leemos, apoyamos y movemos a la comunidad a que lo que ellos requieren, a lo que ellos piensan, a lo que están organizándose como territorio puedan ser tenidos en cuenta en las políticas públicas que se llevan a cabo. Y en tercer lugar, todo lo de cadenas productivas. Hemos hecho una tarea muy importante a través de lo técnico y a través de insumos. Ya son 78 familias en las que nosotros hemos apoyado con media hectárea de cacao, algunas inclusive con una hectárea de cacao, de árboles maderables y también de plátano. Y en la parte técnica, ellos han recibido unas capacitaciones y unas pasantías en otros lugares donde el cacao se ha vuelto una parte muy importante en la rentabilidad, en la sostenibilidad, tanto del medio ambiente como la sostenibilidad económica de las familias. Por otra parte, Juliet Joana Díaz Camarón, profesional de construcción de paz, señaló que estamos en el día de hoy en el primer encuentro de formación que se está desarrollando con comunidades de Bucaracica y Sardinata, en donde hemos intentado generar alianzas entre instituciones públicas e instituciones privadas. El día de hoy nos acompaña la Agencia de Renovación del Territorio, la Agencia de Desarrollo Rural, quienes están un poco hablando sobre la implementación de los acuerdos en el territorio y cuáles van a ser sus retos en el mismo territorio. En este programa se han beneficiado más de 78 familias. Se ha contado con la presencia de la Alcaldía Municipal de Sardinata y Bucaracica, y a nivel nacional con la Agencia de Renovación del Territorio, ART, y Agencia del Desarrollo Rural, ADR. Juan Carlos Ballesteros Celis, presbítero y subdirector de la Corporación de Servicio Pastoral Social, enfatizó en los beneficios que tienen los campesinos en este proceso de integración a la paz. Actualmente, desde los datos de la Agencia, se tiene un promedio de 100.000 hectáreas con cultivos ilícitos, de los cuales la oferta del Estado a nivel nacional va a ser, para la sustitución voluntaria, alrededor de 50.000 hectáreas, donde van a tener los campesinos que se acojan a este beneficio una serie de incentivos. Lo primero, el apoyo para proyectos productivos de sustitución de cultivos desde la legalidad, un subsidio mensual durante un año de un millón de pesos como salario base para estas familias que se acojan a este programa, y además de eso, la oportunidad de formarse y capacitarse en alguna línea productiva de acuerdo a los proyectos que se estén desarrollando y que sean de su interés en los mismos municipios donde actualmente convivan. Libre, una historia de pequeños hace libres libertad, valor universal, en julio a rescatar y así comprender al fin la libertad. La diócesis de Cúcuta recibió la representante de Cáritas Internacional, la señora Susana Talec, el pasado martes 11 de julio, con el fin de dar a conocer las estrategias de nuestra iglesia particular en el contexto de la zona de frontera. Cáritas Internacional es una organización que protege los derechos de los débiles y da a las comunidades pobres las herramientas que necesitan para construir sus viviendas nuevas. El Papa Francisco escogió su nombre en honor a San Francisco de Asís, un símbolo de paz, sencillez y pobreza. Cáritas sigue la tradición de San Francisco atendiendo a los excluidos y los marginados. Durante esta jornada, se logró visibilizar las regiones vulnerables en las zonas de tránsito fronterizo. Se habilitó un espacio de diálogo con las personas para compartir los asuntos que los afectan como el desempleo, la salud, el desplazamiento masivo, el suicidio y la desescolaridad. Monseñor Víctor Manuel Ochoa Cadavid, obispo de la diócesis de Cúcuta, se hizo presente en esta jornada, quien invitó a crear una atención integral y humanitaria en el contexto de la crisis fronteriza para hacernos promotores de esperanza y vivir la caridad. La Iglesia animó a todos los cucuteños a ser solidarios y participar de todas las estrategias que realiza la Pastoral Social de la diócesis de Cúcuta con el fin de exponer los nuevos retos en la zona de frontera. Seguridad alimentaria Fortalecimiento de las capacidades productivas Proyecto de fondos rotatorios solidarios de inversión Estrategia de atención orientada a beneficiar a la población más vulnerable que se ha asentado en las comunidades de la ciudad de Cúcuta. Las anteriores acciones forman parte de las actividades desplegadas para la atención de la población migrante proveniente de Venezuela, diseñadas por la Corporación de Servicio Pastoral Social de la diócesis de Cúcuta con el fin de fortalecer las capacidades productivas de la población en condición de vulnerabilidad y brindar atención de carácter integral en las zonas afectadas. El presbítero Abimael Baca Vargas, director de la Corporación de Servicio Pastoral Social, insistió en la transformación social, reto que tiene nuestra iglesia particular. Fundamentalmente se trata de un acercamiento con esta entidad que es una entidad muy de iglesia, que es una entidad indudablemente animada por Roma mismo, por el Vaticano y con ello buscar nosotros las ayudas pertinentes y necesarias para las personas que realmente así lo requieren y ver cómo se arman unas estrategias de atención pastoral y en la línea también de emergencia o de ayuda humanitaria. ¡Gracias! Dejémonos reconciliar por Dios Felices los que trabajan por la paz En el informativo de la diócesis de Cúcuta es tiempo de conocer las próximas actividades pastorales Primer encuentro de preparación de la visita del Santo Padre Francisco dirigido a los jóvenes de la diócesis de Cúcuta En el seminario Mayor San José de Cúcuta en el barrio Aguascalientes Desde las 2 de la tarde hasta las 4 y 30 pm Invita el delegado de la pastoral juvenil el padre Jorge Andrés Suárez La pastoral juvenil de la diócesis de Cúcuta invita a todos los movimientos apostólicos, instituciones educativas y grupos juveniles a participar de la primera eucaristía juvenil El día 22 de julio en la parroquia San Pío X Atalaya desde las 6 y 45 de la tarde Llevar la camisa del color de la vicaría Encuentro general de monaguillos varones el próximo 22 de julio en el seminario Mayor San José de Cúcuta desde las 8 hasta las 2 de la tarde Gran encuentro de catequistas de la vicaría de San Luis el próximo domingo 23 de julio en el Coliseo Cardenal Sancha Desde las 7 y media de la mañana invita al padre Jorge Aparicio Rubio y la comisión de San Luis En Noticias Nacionales les contamos que la Conferencia Episcopal de Colombia en asocio con la marca Chevrolet presenta el nuevo diseño del automóvil que utilizará el Santo Padre Francisco en su visita a Colombia El Papa Francisco se movilizará en una camioneta Chevrolet Traverse adaptada bajo los estándares que dicta el Vaticano Además usará en total tres papamóviles en los trayectos que recorrerá en Bogotá, Medellín, Cartagena y Villavicencio Estas camionetas actualmente se están siendo modificadas en la planta de General Motors en Bogotá por un equipo de expertos de la compañía Monseñor Fabio Suescún, director ejecutivo de la visita apostólica afirmó que el papamóvil le permitirá al Papa Francisco no solo movilizarse seguro y cómodo sino que le dará la posibilidad de acercarse aún más a los fieles durante su recorrido por las calles de nuestras cuatro ciudades El Obispo Castrense recordó que el encuentro visual con el Papa debe llevar a los colombianos a dar el primer paso y dejar atrás todo el pasado y mirar el futuro con alegría para empezar algo nuevo en bien de nuestra patria La Chevrolet Traverse es una camioneta automática que se caracteriza por su diseño vanguardista y a la vez deportivo cuenta con un motor V6 de 3.6 litros con 281 caballos de potencia y un excelente nivel de comodidad Los papamóviles requirieron de diversas adaptaciones con base en las especificaciones enviadas desde el Vaticano Para convertir cada Chevrolet Traverse en un papamóvil, los techos y cabinas fueron modificados totalmente También se incorporó un cubículo de vidrio templado sin ventanas laterales para que su santidad pueda tener más contacto con la gente, como es su deseo Adicionalmente, varias partes de la camioneta, como la suspensión y las llantas han sido adaptadas y reforzadas para garantizar la mayor comodidad y seguridad En Noticias Internacionales les contamos que el Santo Padre Francisco abre una nueva vía para alcanzar la santidad Así lo titula en su carta apostólica La Vía del Ofrecimiento de la Vida Se llama La Vía del Ofrecimiento de la Vida Reconoce la santidad de quienes han ofrecido su vida por el Evangelio y por los demás y han fallecido como consecuencia de ello Sería, por ejemplo, el caso de una persona que se ha consagrado al cuidado de leprosos se ha contagiado y muerto por esa enfermedad Hasta ahora existían tres caminos por los que una persona podía ser elevada a la categoría de Beato o Santo El martirio para personas asesinadas por odio a la fe La práctica de forma heroica de las virtudes Y por último, la canonización equivalente Fruto de la devoción hacia el candidato y fórmula por la que el Papa confirma un culto que ya existe Con este motu proprio, Francisco introduce una nueva vía a mitad de camino entre el martirio y las virtudes heroicas A diferencia de la vía del martirio si requiere de un milagro atribuido a la intercesión de la persona para su beatificación y otro para su canonización Hemos llegado al final de este espacio diosesano Recuerde visitar nuestros portales web www.diosesisdecúcuta.com www.periodicolaverdad.com y www.emisoraboxday.com Gracias por su compañía Feliz mañana para todos La diócesis de Cúcuta La diócesis de Cúcuta tiene su canal en YouTube Vox Day CTV C-T-V www.voxdayctv.com Encuentre las producciones audiovisuales para las pastorales de la diócesis de Cúcuta Sean todos bienvenidos a la celebración de esta Santa Eucaristía Santa Misa Dominical La verdad, el informativo de la diócesis de Cúcuta Un saludo muy especial para nuestros amigos de los medios de Cúcuta Palabras de Vida El Lema del Mes Videos sobre historias de santos y otras festividades de la iglesia Invitaciones pastorales Acontecimientos especiales de la diócesis Estas producciones audiovisuales y mucho más Las podrás encontrar en el canal oficial de la diócesis de Cúcuta en YouTube Vox Day CTV C-T-V www.voxdayctv.com La verdad El informativo de la diócesis de Cúcuta Actualidad diocesana Principales hechos de la iglesia católica a nivel nacional e internacional La verdad El informativo de la diócesis de Cúcuta submiters de Cúcuta El informativo de la diócesis de Cúcuta Indicamentos el informativo de la continga de Cúcuta CC por Antarctica Films Argentina